El zoológico siempre será una buena opción para celebrar el Día del Niño, ya que a la mayoría les encanta convivir con los animales, sobre todo cuando son cachorros. Además, mientras se divierten, pueden aprender sobre la vida animal del mundo que los rodea. Así que te contaremos acerca de los cachorros del Zoológico de Morelia, pues desde el 2023 a la fecha, al menos 130 ejemplares han nacido gracias a los cuidados de los especialistas y guardan animales del lugar. En el área de reptiles, se logró la exitosa reproducción de 120 ejemplares de achoque, de las especies Ambistoma andersoni y Ambistoma mexicanum, de Zacapo y Xochimilco, respectivamente. Además, se registró el nacimiento de un gecko leopardo. Entre los nacimientos de mamíferos, área en la que más nacimientos se han registrado, se encuentran dos antílopes lechve, capibaras, un capuchino crestado, un capuchino de cuernos, un hipopótamo del Nilo, dos cabras de Camerún, un antílope cuello negro, una cimitarra, un burro, un lemurcola anillada, un papión sagrado, un borrego de amara, liebres de la Patagonia, un búfalo acuático, dos debras de gran, monos tonqueana y un yek. En el área de aves, nacieron cuatro emus y un perico australiano, además de varios flamencos. En el acuario, nació un pez godehido pintada y cinco peces japoneses. Todas las especies están en exhibición, así que si todavía no tienes pensado un lugar para celebrar el Día del Niño con los pequeños, esta puede ser una buena opción. ¡Suscríbete al canal!